El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que los próximos seis meses serán decisivos para la guerra contra Rusia. En un discurso en línea ante el Consejo Europeo, el mandatario ha afirmado que el pueblo y las tropas ucranianas tendrán que hacer esfuerzos aún mayores que en este tiempo pasado. Se trata de una agresión contra Ucrania y contra uno de ustedes, ha dicho refiriéndose a los países miembros de la Unión Europea, porque el objetivo final de Rusia está mucho más allá de nuestra frontera y la soberanía ucraniana. Las autoridades de ejército han informado este jueves de que los bombardeos rusos en las últimas horas en la provincia han provocado que personas pierdan la vida y muchos resultaran heridos. Además, la ciudad está sin luz a causa de los ataques que los rusos llevan a cabo desde las orillas orientales del río Dinipier que bombardea la ciudad. Allí se retiraron en noviembre ante el avance de las tropas ucranianas. Por su parte, las autoridades de Moscú en Donetsk, en el este de Ucrania, han acusado a Kiev de haber llevado a cabo el mayor ataque desde el año 2014 con el lanzamiento de 40 misiles. Según el alcalde prorruso de la ciudad, nueve personas han resultado heridas. Zelensky también ha dicho que los ataques de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania deben detenerse y ha pedido ayuda con el suministro de energía y más armamento. Necesitamos apoyo para la compra de gas. También necesitamos apoyo con la electricidad para Ucrania, así como también armas más modernas y un mayor volumen de suministros, ha resumido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.